Estamos apoyando para que se aumente el uso de tecnología moderna y así mejorar la producción. Cuando Rusia lanzó su guerra brutal y no provocada contra Ucrania, los precios de los fertilizantes aumentaron rápidamente, provocando otra crisis global. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos implementó una estrategia global para ayudar a los países vulnerables a superar esta amenaza. Junto al pueblo y gobierno de Honduras, ya estamos trabajando para potenciar el uso de insumos agrícolas. Con estos proyectos, podremos generar beneficios económicos para los productores y alimentos más saludables, con un menor impacto ambiental. Estos dos proyectos forman parte de una respuesta integrada del gobierno de los Estados Unidos, que incluyen una amplia gama de otros proyectos. Por ejemplo, junto a estos dos proyectos, estamos invirtiendo 12.5 millones de dólares, aproximadamente 310 millones de limpiadas, que duplicarán la capacidad de análisis de laboratorios de suelo. También expandirán la capacidad de empresas hondureñas para producir biofertilizantes y otros bioinsumos. Es grato anunciar que, tras un año, pequeñas empresas de biofertilizantes en Honduras han producido 35.000 toneladas métricas de fertilizante. Y finalmente, estamos entrenando a técnicos y productores en mejores prácticas de fertilización para que toda esta tecnología llegue a las fincas donde se producen los alimentos. Gracias.